Cinco de cada 100 nicaragüenses han sido víctimas de robos en las calles del país o víctimas también de agresiones, así lo constata la reciente encuesta presentada por MIR Consultores en la que señala prácticamente este índice de victimización se ha reducido hasta en cinco puntos en comparación a el trimestre anterior. El 5.8% de las personas expresas que ha sido víctima de la delincuencia, él, ella o su entorno inmediato, su familiar cercano, 5.8% tiene un bajón de aproximadamente 5 puntos con respecto a junio del 24. O sea que el índice de victimización es como estacional, parecería que hay fechas en que sube, quizás viene diciembre, la gente anda más dinero, anda más cosas y está más expuesta a eso. Actualmente el 71.2% de los nicaragüenses consultados consideran que hay más seguridad en Nicaragua. Sin embargo, en este sentido los sitios de mayor riesgo siguen siendo por supuesto las paradas de buses y el transporte urbano colectivo en donde las familias están tomando las debidas medidas de prevención. Cuídense las carteras y vea porque la ruta va muy llena, ya, entonces él avisa, precave, pero hay otros que no. Entonces, y así pues también es cuidarse uno a otro porque aunque unos miremos y a veces por el temor, por el miedo de que la persona vaya con arma blanca y hacer, entonces uno no dice o no apoya a la persona que en ese momento le están robando. Bueno, la Policía Nacional pues ha estado en la mayoría de los lugares más públicos en los últimos meses y eso ayuda o contribuye a que la delincuencia disminuya. Sí, pues aquí los que somos de Monagua ya sabemos por dónde podemos andar y por dónde no. ¿Y conoces o has sido víctima en los últimos tres meses de error? ¿Conocés a alguien que haya sido víctima? Bueno, sí, bastantes amigos, pero yo, gracias a Dios, no. ¿Por lo general a dónde? ¿A dónde ves que se cometen más? En los buses, en la ruta. La encuesta que fue realizada en todo el territorio nacional a unas 1.900 personas Recoge también que el 84.5% de la población califica como positivo el trabajo que ha realizado la Policía Nacional en el tercer trimestre del 2024. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.